He traído algunos datos, ya que Isabel Díaz Ayuso lleva toda esta semana negando que haya un problema con la sanidad pública No hay un problema con la sanidad pública, pero como contamos aquí ayer, va a prohibir que se pongan carteles de protesta en los centros de salud O carteles convocando a una manifestación, etc. a las centros de salud ¿Por qué no los ponen los sanitarios? Los debe poner la señora que pasa por allí La señora que va a las narices de sangre les pega el cartel en los centros de salud Y eso no puede ser, porque eso es lo que verdaderamente están jodiendo de la vida los sanitarios No la inestabilidad, no los sueldos bajos, no las horas extra, no las jornadas intensivas No, son los carteles, son los carteles lo que le están jodiendo Entonces hay algunos datos que da esta noticia del país Que dice la convocatoria de MIR de 2023 ha sido la mayor de la historia Los gobiernos populares fueron los que más bajaron el número de plazas de formación Que han subido más de un 30% desde que gobierna Sánchez Y que recordemos la mayoría de recortes de Rajoy Que fueron miles de millones, fue en sanidad y en educación Y creo que, aunque algunos tengan la memoria muy corta Todos y todas nos acordamos de ese momento Espera, voy a hacer de hacker Voy a hacer de hacker que si no, no me deja leer esto A ver Vamos a ver, vamos a ver Entonces, dice por aquí El Partido Popular está intentando trasladar la responsabilidad de la crisis sanitaria que vive España Que ha llenado de protestas multitudinarias varias ciudades del país en los últimos meses Al gobierno central, al que culpabiliza de la falta de médicos en la atención primaria Los datos, sin embargo, no respaldan este argumentario En lunes por la noche se conoció que el 93% de los médicos que se presentaron al examen MIR En la última convocatoria lo aprobaron Es el mayor porcentaje de la historia Lo que dejará a más de 10.000 graduados Con posibilidades de adjudicarse las 8.550 plazas de médico interno residente Que ha sacado el Ministerio de Sanidad para este año Lo que sí que hemos visto Dimos este dato también aquí ayer Es que muchos médicos, miles de médicos Se han ido de la sanidad pública Y ha crecido bastante más la privada Pero eso tiene que ver, una vez más Con las condiciones en las que los tienen en la mayoría de las ocasiones Que es lo que están reivindicando Este martes ha comenzado un periodo de reclamaciones de 4 días Para un proceso que concluirá en marzo Con la elección de las plazas de las que estos médicos se formarán en los próximos años Es una de las razones por las que cubrir plazas de médico es complicado No se pueden sacar plazas de la noche a la mañana Una vez que terminan los 6 años de carrera Los graduados suelen pasar uno preparándose el MIR Y otros 4 o 5 con la especialidad En total son entre 11 y 12 años Para formar a un facultativo Es lo que tiene que ver En lo que tiene que ver con el MIR La carencia de profesionales Que tanto sindicatos como muchas comunidades Denuncian en el sistema Es fruto del número de plazas convocadas Hace 5 años o más A esta reclamación se ha sumado con fuerza El Partido Popular Que traslada la idea Que el problema con la atención primaria Está generado por el actual gobierno del PSOE Así lo expresaba el lunes Ana Pastor La secretaria ejecutiva de Sanidad del PP Que decía Faltan médicos y pediatras Desde el PP llevamos mucho tiempo Reclamando al gobierno del señor Sánchez Al de Rago Y nos lo reclamaban Pero al de Sánchez sí Que aborde este problema Que afecta a toda España El Ministerio de Sanidad Es el responsable de convocar Suficientes plazas MIR Le exigimos que no se desentienda Y que afronte de una vez por todas Esta situación La ministra de Sanidad Carolina Darias Ha comparecido este martes Tras el Consejo de Ministros Y decía Estamos llevando a cabo El mayor proceso de estabilización Más de 67.000 plazas de interinos Pasarán a ser fijas Poniendo coto a la temporalidad Que es uno de los Grandes Contratiempos De los sanitarios Y de las sanitarias También estamos llevando a cabo La mayor oferta sanitaria De formación especializada Lo cierto es Y aquí da los datos el país Que Este es el del país Os lo paso Un segundo Ahí va Dice por aquí Lo cierto es que El número de plazas MIR convocadas No ha parado de subir Desde 2017 El incremento Empezó con el gobierno Del PP Y se ha acelerado Con los del PSOE Que desde que llegó al poder Ha aumentado el número De plazas En un 31,2% En 2023 Hay unas 3.200 plazas más Que las que sacaba Cada año Sanidad Cuando era ministra La propia Pastor Entre 2002 Y 2024 Perdón 2024 Ya lo que nos faltaba Entonces aquí Están el número De plazas MIR Según este Partido Popular O Partido Socialista Y creo que podemos ver Claramente Ya no solo En este último periodo Tú mira durante la crisis Recordemos 2008 2011 Estos años Mira el incremento De plazas Mira como En cuanto lo coge Rajoy Coge y dice Lo bajo un poco Voy bajando Voy bajando Voy bajando No sin que se enteren Mucho de la movida Sin que se enteren Mucho de como va la cosa Pero mirad como está ahora Y mirad como estaba El año pasado Y el anterior Y el anterior O sea ya hay un momento aquí En el que pasa de 7000 Que es en 2020 Sabes 2020 2021 2022 2023 Vamos Creo que es bastante sencillo De ver Decís por aquí Lo que hizo el PP En sus años de gobierno Fue la puntilla De esos barros Estos lodos Efectivamente Ahí es cuando empezó El descrédito Y el desgaste De la sanidad pública De la educación pública Y de la mayoría De los servicios públicos Decís por aquí Esas declaraciones Son demagógicas No van a empezar A estudiar ahora Para que dentro de 11 años Hayan médicos Que todos los años Hay promociones De médicos Nuevas Estáis diciendo Corrupción Yo creo que hacen Huelgas generales Por quien gobierna Ahora mismo Porque tenemos motivos Más que de sobra Decís por ahí Para hacer huelga general Ya sabéis que además La mayor parte del presupuesto En cuanto a la sanidad La gestión Las comunidades autónomas Y lo vimos en la pandemia Gestionan la sanidad A tal nivel Que era posible Que en unas comunidades Hubiera confinamiento En unas comunidades Hubiera restricciones En otras No hubiera nada Etcétera Etcétera Por supuesto Que la mayor parte De la gestión Es de las comunidades autónomas Y decís también por aquí En Murcia También del PP Bueno en Castilla y León No se podéis imaginar También En Castilla y León 35 años Creo que van del Partido Popular Entonces Aquí habla también De un problema añadido Que son las jubilaciones Y fugas Que es el tema Del que hablamos aquí ayer En los próximos 5 años Se jubilarán Aproximadamente Un tercio De todos los médicos De primaria En España Unos 13.000 Y la incorporación De nuevos profesionales No será suficiente Al menos en principio Para paliar esta fuga Un informe publicado Por el propio Ministerio de Sanidad En 2022 Mostraba que entre 2018 y 2021 Se había reducido En un 21,4 El número de médicos De familia En España Según sus cálculos La cifra seguirá bajando Hasta 2027 Cuando habrá Un déficit en el sistema De unos 9.000 médicos No obstante Circunscribir La carencia de médicos De primaria A las plazas Miro ofertadas Es algo reduccionista El problema No es solo numérico Es decir No es tan fácil Como decir No pues saco 20.000 plazas El año que viene Sino que muchas plazas De medicina de familia Son en zonas alejadas De las grandes ciudades Con menor atractivo Para los profesionales jóvenes El problema se agudiza Porque hay un gran número De profesionales Que optan por ejercer En el sector sanitario privado Y en la medicina De urgencias De ambos sectores Además Los contratos Que se ofrecen Generalmente Son temporales Que la temporalidad Como decimos Uno de los problemas A atajar En el caso de los sanitarios A esto se añade Otro problema Que los sindicatos médicos Vienen denunciando España está entre los países europeos En los que los salarios De los médicos Son más bajos Esto también lo hablamos aquí Tenemos varias entrevistas Por ahí con Guillén Que es un sanitario Que viene muchas veces A contarnos Cómo está ahora mismo La sanidad pública En el caso de Madrid Qué contratos se encuentran Cuántas horas trabajan Cuánto tiempo de descanso Por qué se están yendo Tantos compañeros Y tantas compañeras A la privada Si veis en Youtube En el canal de Hasta el Coño De Ahí tenéis todas las entrevistas Que le hemos hecho Que es que llevamos un año Tratando este tema Con diferentes sanitarios Sindicatos Etcétera Hemos tenido Varios invitados E invitadas aquí Y en el canal de Youtube Lo tenéis absolutamente todo Todo Entonces Cuenta aquí esta noticia Que la verdad Es que está bastante completa Que Esto Lo de los salarios Y que la convocatoria De plazas mil Es condición necesaria Pero no suficiente Para terminar Con el problema De faltas de médico De primaria Es decir Lo que tendría que haber Es un cambio En las condiciones De trabajo De los médicos Y de los sanitarios Y sanitarias De este país Porque si no Si no Va a estar chunga la cosa Decís por aquí Además los médicos de primaria Son los tutores De los médicos Mir Que han pedido medicina de familia Y como no tienen tiempo Claro Se ven obligados A renunciar De formar a nadie Que es esto Lo que nos contaba También aquí Y en cuando vino Y contaban por aquí También A ver Que más decís En teoría Mañana salen Los resultados de enfermería Lo sé Yo tengo una amiga Que lleva presentándose Al EIR Se llama Varios años Y pues encadenando Estos tipos de contratos En plan Pues de repente Cubre una baja En un pueblo de León Va Porque además Tienes que ir Porque si no Te penalizan Al día siguiente Si vais de vacaciones Pero sale otra baja No se donde Pues tienen que ir Al hospital Tal cual Y ahora Crucemos los dedos Esto que hemos madera Parece ser Que habría sacado Plaza Veremos cuando den Los resultados definitivos Ella me decía Que no era definitivo Pero que dentro de poco A la oposición De hace 5 años En serio Pues igual es esa Porque me dijo Que aún no era seguro Pero que creía Que tenía plaza Decís también por aquí Yo espero Que las comunidades Donde tengáis el PP gobernando Los podéis echar En las próximas elecciones Pero con patad en el culo Uf Ya veremos Ya veremos Yo Lo veo muy turbio